Que encanto de mujer, bonita, suavecita, chibolita, solterita Ella es la mariposita Jessy Con los incomparables de Yaupay Oye Jesús, visate Lo que alienta mi vida es tu mirada El aire que yo respiro son tus palabras Lo que me mata Cholito es tu capricho Que no puedas entenderme cuanto te amo Lo que me mata Cholito es tu capricho Que no puedas entenderme cuanto te amo Mírame, mírame Jessy Mi mirada alimenta tu vida Mis caricias alegran tu corazón Pero a veces no te doy todo de mí Y eso te hace sentir triste ¡Ay chiquita linda! Música Siempre Música 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 No sufras malicocita No existe palabra que exprese Lo que siente mi corazón Pero tengo que yo decirte Que tú eres mi razón de existir No existe palabra que exprese Lo que siente mi corazón Pero tengo que yo decirte Que tú eres mi razón de existir ¡Vamos, Julio Olivares! ¡Esa batería, pues, hombre! ¡Dale, que dale! Para que baile Gloria Carrasco, Alzamora Y su esposo, Yomel Herrera Sus engreídos, Antonio Alexander, Ángelo Por Ñaupay, Guaral, Cheva Y nos vamos al rinconcito arequipeño Con los hermanos Neralo y Cervantes Moya Herrera ¡Vamos, Óscar Escandón Bascual! ¡Señor heroína, Tassario Calderón! ¡Sus hijos Cristian, Marcelo y Óscar! ¡Vos San Pedrito de Quipán, canta! Para todas las lindas trabajadoras De la pollería Don Mejía ¡Allí se come rico! ¡Jéssica Carrasco! ¡Vuela, vuela, mariposita! ¡Vuela, vuela, mariposita! ¡Vuela, vuela, mariposita! ¡Vuela, mariposita! ¡Vuela, mariposita! ¡Vuela, mariposita!